Los distintos bloques del Consejo decidimos realizar una sesión con un temario que va a tener un fuerte anclaje en la situación que estamos viviendo los santafesinos, los argentinos y el mundo en general y que entendemos que era necesario hacerlo. Más allá de la sesión, el Consejo está funcionando también con otro tipo de actividades, con reuniones particulares, con el centro comercial como hicimos el lunes, el martes con jardines privados. El Consejo también es un espacio de escucha para los distintos sectores y después obviamente para acompañar el proceso de toma de decisiones. ¿Eso va a ser en forma presencial, virtual? ¿De qué forma se va a dar? Bueno, mañana vamos a estar tomándonos lo que dicte el reglamento interno con un decreto avalado por el cuerpo donde vamos a habilitar las sesiones, como la de mañana que va a ser mixta, donde un número de concejales vamos a estar en el recinto y otros van a estar de manera online, aprovechando las nuevas tecnologías. Quienes son concejales o concejalas que están dentro del grupo de factores de riesgo, pero también vamos a habilitar el sistema online por si en el proceso de la pandemia fuera necesario hacerlo de esa metodología. También estaremos avanzando con un aval al convenio que firmamos de voluntariado municipal con el Ejecutivo. También a ingresar un mensaje en el día de hoy del Intendente y de su equipo de trabajo vinculado a adherir a la ley de necesidad pública, teniendo en cuenta que hay un planteo concreto al respecto de la ley provincial aprobada y que además nosotros cuando aprobamos el presupuesto y habilitábamos el endeudamiento del municipio en ciertos términos, después la ley de necesidad pública cambió algunos de esos parámetros y por eso entendemos que hay una necesidad de plantear esta cuestión. Y por otro lado también hay una propuesta del Ejecutivo vinculada con la emergencia en salud en la ciudad de Santa Fe y bueno, esos son los temas que estamos en este momento evaluando los distintos bloques.